Este es un 2011 BMW 328. Este coche tiene una transmisión automática, un motor con seis cilindros de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium, una suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y luces de freno de intensidad variable. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, salidas de aire traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, espejos retribisores laterales con función de memoria, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.